Lamentablemente estamos teniendo que transitar una situación difícil para la Unión Cívica Radical en este tiempo. Mi caso personal, del espacio político al que pertenezco, del que conduce uno de los organismos del partido, que es la Juventud Radical, no ha sido invitado formalmente en el día de ayer, pero más allá de esto lo que me preocupa es esta situación de la Unión Cívica Radical que a la sociedad poco y nada le interesa. Que el radicalismo o que un sector interno se pelee con otro o esto o aquello a la sociedad no le está afectando, ni siquiera le está importando. Entonces, en este sentido, nosotros más allá de esto, de haber sido invitados o no, continuamos con el trabajo que venimos haciendo. Ayer estuvimos en Premo Merto Esquiu, visitamos las postas sanitarias y el hospital para seguir escuchando al recurso humano de la salud pública que tiene alta demanda ante la pésima situación del Estado de Salud de la provincia. Hemos escuchado a docentes en las escuelas de Premo Merto Esquiu también con sus respectivos problemas, a los emprendedores. Hoy vemos cómo la obra social de los empleados públicos hizo un nuevo aumento en el valor de las órdenes que hace minutos ha salido en los medios y realmente es ahí en donde nosotros queremos estar y vamos a estar. Sí lamento que a un año y medio de gestión del presidente de la Unión Cívica Radical no haya podido construir legitimidad, ¿no? ¿Esta interna que hay dentro de los dirigentes viene justamente desde el barrio de la fundancia, de esa interna en donde ganó la presidencia del diputado Marquioli? Miren, si hay alguien que trabajó para que Alfredo Marquioli hoy conduzca la Unión Cívica Radical, he sido yo y muchos más, ¿no? Pero yo aposté a la conducción de Alfredo Marquioli en la Unión Cívica Radical. Lamentablemente, a un año y medio después, me ha pasado lo que le pasó a muchos radicales a lo largo de todo este tiempo con la persona y el individualismo de Alfredo Marquioli. no se puede construir. Entonces, por eso insisto, a un año y medio de la conducción del partido, lamentablemente no pudo construir legitimidad. Y eso, si bien le hace daño a lo colectivo, al partido en general, pero lamentablemente es responsabilidad del individualismo de una persona. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto re fachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.